Bienvenidos a una nueva edición del Meet and Greet. Hoy tenemos un invitado muy importante. Él es director de casting, uno de los más importantes de nuestro país. Y trabajó en ficciones como Freaks, Entrelazados, Vía, El Encargado, Nada. Y un montón de series para Disney, para Star Plus. Les estoy hablando de Leonardo Rodríguez. Bienvenido, Leito. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué bujo tenerte acá realmente? Gracias por la presentación. No, por favor. ¿Por la invitación? Ah, todo. Sos uno de los... Ahí los tops. Estás en el top, top, claro, del país. Y te hiciste un tiempo para venir acá, que es lo más importante. Pero yo sabés que me preguntaba cuando armaba la entrevista, digo, ¿vos siempre fuiste director de casting? ¿O antes trabajabas de otra cosa? ¿Siempre supiste que te querías dedicar a esto? Yo pasé por todos lados. Hasta llegar, obviamente, a dirigir casting. Pero en lo audiovisual pasé por producción, dirección, arranqué en una agencia de talentos, haciendo llamados. Y después, obviamente, como el trabajo de freelance, en el recorrido, ya más de 20 años que trabajo en esto, en el recorrido, pasé un montón de cosas. Digo, he tenido buenos momentos, malos momentos, y eso me llevó a trabajar, inclusive, otras cosas, en paralelo, que de hecho le pasa a muchos actores, actrices, que están también en... Y artistas en general, que están constantemente en la búsqueda y hasta llegar al objetivo, siempre tienen que ir en paralelo haciendo cosas. ¿Y qué momento fue que dijiste, a mí me gusta esto, a mí me gusta dirigir castings? ¿En qué momento lo descubriste, digo, pasando por tantas facetas, ¿no? De producción, dirección... Siempre me gustó. Cuando trabajaba en la agencia, había algo en la dirección de actores que me llevaba a... Lo miraba, lo observaba y decía, me gusta hablar con el actor, con la actriz, y poder guiarlos en la búsqueda de lo que se necesita para el proyecto. Y ahí hice como ese clic. Obviamente, fue todo un proceso. No sé, yo coordinaba, por ejemplo, extras para publicidad. Te estoy hablando hace más de... No hace falta que digas, no hace falta que digas. Ya, por lo lejos. Y bueno, estar en trabajo en el set, observar a los actores y demás, y me agarró ese bichito. Y obviamente después las oportunidades se fueron dando, estuvimos en búsqueda de eso también, y bueno, ahí estamos. Le tomaste el gustito al oficio. Y si le tuvieras que explicar a la gente que está del otro lado, y a lo mejor dice, no tengo idea que es un director de casting, qué hace, cómo describirías tu oficio. Y somos... Qué difícil. Qué pregunta. Somos... En el proyecto en general, es el primer filtro en esa búsqueda para darle vida a la serie, a la película, a la ficción que se vaya a trabajar. Somos quienes empezamos a diagramar por dónde van los personajes, a empezar a imaginarnos, a empezar a buscar y empezar a trabajar junto al director y a todo el equipo, dependiendo de los proyectos, son equipos enormes, gigantes, y empezar a encontrar quiénes son los que le van a dar vida a lo que se escribió. Es compleja la pregunta. Es complejo, es complejo. Es complejo, porque un montón de gente dice, sí, director de casting, director de casting, pero qué hace realmente, viste, un director de casting. Es mucho más de lo que la gente se imagina, me parece. Es mucho más, es mucho más. Es mucho más y lo que hacemos en el trabajo, en el set, en el estudio, cuando hacemos casting, es encontrar en los actores, en las actrices, en los artistas, que le hacemos casting, porque muchas veces, dependiendo del proyecto y en la búsqueda de realidad o de veracidad que se va buscando, también a veces le hacemos casting a gente que quizás no actuó. Entonces, guiarlos, acompañarlos en base al proyecto, no trabajar, eso como decía antes, en conjunto. Es un laburo en conjunto. Un laburo en equipo. En equipo. ¿Y qué es lo que más te gusta, lo que más disfrutás de este oficio y lo que es más tedioso? Lo que más disfruto es el crecimiento. Es más, de hecho, lo disfruto inclusive con las clases. El crecimiento del artista, no sé, me pasó hace poco en un proyecto que lo terminamos de filmar hace poco. La protagonista fue su primera experiencia. Sí, un montón. Es un montón. Entonces, en esto decía, ¿y qué ves? Y capaz que encontrás de este lado ese potencial que podés hacer crecer al artista y obviamente al proyecto. No sé, por ejemplo, en este proyecto yo tenía una reunión, una y media al mediodía. Yo lo sabía un día antes. Y estábamos viendo otras opciones. Y la llamé a la actriz y al actor que ya había quedado elegido. Y le dije, bueno, te voy a hacer un callback. Tres escenas muy complejas. Y te animás de un día para el otro. Así. Vino al otro día, unieron los dos, les hice el callback, trabajamos juntos. Wow. Tuve la reunión a la una y le dije, bueno, espere, espere, espere. Miren esto. Bueno, estaba planteado. Ah, va por acá. Listo. Quedó elegida. Wow. Entonces, de este lado, ver algo para poder potenciar y hacer crecer el proyecto y trabajar esto en conjunto. Digo, ese callback, por ejemplo, fue en conjunto. O sea, lo llamé al actor, a la actriz. Hablamos con el director y le dije, voy a hacer esto. Y el apoyo, ¿no? Eso es fundamental. Me encanta esto que decís porque también uno como actor, actriz, se pregunta qué es lo que observa un director de casting. ¿Dónde pone la mirada? ¿Dónde pones el foco? ¿Qué buscas en actores, actrices? Más allá de lo específico del proyecto, ¿no? Eso. Más allá de lo específico del proyecto, es más. De hecho, muchas veces vienen a un casting y capaz que, no sé, veo algo en vos para este proyecto y capaz que no era para este proyecto, pero ves algo que a futuro puede ser funcional para lo que uno esté buscando. ¿Y qué busca uno? Busca el compromiso, busca, obviamente, que artísticamente tenga ese compromiso para poder crecer y darlo todo, que haya un estudio, que haya una formación. Es como un combo grande. Y lo que uno ve, te das cuenta. Digo, hay algo cuando entran, viste, a la sala de casting. Casi energético, que no lo podés poner en palabras. Sí, hay algo que te das cuenta. Hay algo que está. Inclusive con gente que quizás no tuvo la experiencia de un casting, que pasa muchas veces. Ya sea un artista que hace, no sé, puede ser un músico reconocido que capaz no vivió, no experimentó la etapa de un casting, o alguien que, como lo charlábamos antes, para, no sé, para un proyecto que tuve, que gente de otro contexto, otra situación, otro mundo, que se encuentran de repente en un estudio como este, con luces, con cámara, con alguien que te va guiando y te va diciendo qué es la memorización, el estudio, que pone estudiar un texto. Es todo un combo muy grande. Es un montón. Sí. Y me gustaría saber un poco de tu experiencia como director de casting de Entrelazados, la serie de Disney, que, bueno, una serie infantil juvenil muy linda, y también con figuras reconocidas como Elena Roger. Digo, esas personas también hacen casting, se las convoca directamente. ¿Cómo es? Hizo casting. Guau, ¿cómo voy a tomar el casting a Elena Roger? Hizo casting. Fue muy loco porque nos agarró la pandemia en el medio. Pero yo me acuerdo en la primera reunión, cuando leo el guión, y uno empieza ya a desglosar, empezás como, esto que te decía antes, de empezar a pensar algunos nombres que quizás sean más relevantes para algunos roles y demás, en la reunión dije, Elena Roger. Bueno, veamos. Y para mí... ¿Fue tu idea, digamos, te ocurrió a vos? Sí, en la charla surgió, digo, Elena Roger. Después, obviamente, es todo un laburo en equipo y en conjunto. Y que el actor, actriz que uno se imagina pueda también, tenga la diferencia. Exacto. Y la llamé y vino. Antes, quizás, no estaban acostumbrados a la etapa de casting. Hoy, por suerte, con todas las plataformas y con todo lo que hay, el ejercicio del casting, que muchas veces el nerviosismo y demás hace que no se animen, es importante. Y la llamamos, vino e hizo el casting y ya en el casting estábamos todos. Todos hicieron el casting, sí. Estábamos todos, absolutamente... ¿Clarita ahí también? Todos. Todos han pasado por casting y callback. Todos. Qué bien. Todos, todos, todos. Y en el casting ya estábamos todos ahí y dijimos... ¡Uf! Es un montón. Ah, es Elena Roger. Es un montón. ¿Sentís que hay cierta magia en trabajar para Disney? Hay magia en todo. En cada proyecto. O sea, sí, Disney tiene algo en particular. Yo soy director de casting. O en los infantos juveniles, ¿no? En ese tipo de proyectos. O sea, trabajo para diferentes plataformas, ¿no? Pero, o sea, no trabajo para Disney directo, trabajo en diferentes plataformas. Pero sí, hay algo de... No sé, yendo al caso de Entrelazados, en esto de la magia. O sea, hubo muchos... Bueno, en la serie hay magia, ¿no? Hay magia, pero hay muchos casos en esa serie que eran también sus primeras experiencias. Esa primera experiencia, esa primera oportunidad que siempre uno busca. Entonces, no sé, cuando se hizo el show, por ejemplo, en el Gran Rex, explotado, lleno de gente, yo estaba ahí en primera fila y yo me emocioné. Y es más, le mandé un mensaje, charlábamos. Y es más, yo hice un poste una vez que solo se veía en los papeles del final. Sí. Y creo que puse... Atrás de esos papeles hay muchos sueños que se hicieron realidad. Y es súper importante eso. Esa magia. El crecimiento, sea el proyecto que sea. Digo, sea un musical o sea un proyecto que tenga mucha carga, mucho conflicto. Atrás de todo eso, en ese mundo, hay magia. Qué lindo lo que decís. Y de todos los proyectos que te tocó dirigir el casting, que son un montón y que quiero hablar de todos, pero hay alguno que decís, ¿este me marcó por algo en particular? ¿Fue un antes y un después o...? Todos tienen algo en particular. Sí. Todos, absolutamente. Es más, nada, por ejemplo. Un proyecto súper importante, protagonizado por Rulandoni, participación especial de Robert De Niro y cuando fui al set que estaba Robert De Niro, era muy loco, era yo trae el monito y miraba así, y miraba así Robert De Niro. Esas cosas como decís, uff, es un montón. Qué lindo. Pero como proyecto que quizás marque, no sé, 11, por ejemplo, yo le tengo un amor incondicional. Es un proyecto que generó muchas oportunidades, no solo para lo que es el elenco, el talento, sino para el equipo, digo. O sea, no sé, en mi caso, no sé, inclusive Nico, que fue el director de temporada 2 y 3, también, digo, o sea, venía a ser asistente de dirección. No, dirigí, lo digo. Fue un proyecto que en general, en muchas áreas, permitió crecer también. Qué lindo. Entonces, eso está bueno. Ese proyecto me gustó. Todos me gustó. Y porque era de fútbol. Y porque era de fútbol. Obvio. Pero todos los proyectos tienen algo lindo, más allá de, porque uno se cree también que es todo color de rosas y que es un, o sea, tenés días buenos, días malos, días más estresantes, menos estresantes, pero todos los proyectos, por más intensos que sean, tienen algo, tienen algo cuando ves el trabajo realizado y ves el crecimiento de los actores, de los artistas en general, es algo lindo. Y siempre te llevas aprendizaje, ¿no? Sí. También, siempre está esa cuota. ¿Y cómo es el proceso de organizar jornadas de casting? ¿Cuántos actores, actrices convocás por jornada? ¿Cuántas horas duran esas jornadas, esas largas jornadas de casting? ¿Y cómo haces para no quemarte cuando todos vienen con la misma canción y el mismo monólogo, la misma escena y ya lo escuchaste 50 veces? En tiempos, o sea, por lo general veo 12 personas, 13, 13, no mucho más, 14, por ahí. O sea, no es un número muy amplio. No es tan masivo. No es masivo. Dependiendo de lo que sea, no sé, en 11, por ejemplo, tuve jornadas que sí fueron masivas, donde era un casting por momentos más abierto y va mucha gente. Pero por lo general son 10, 12, 14 personas, más o menos, y va por ahí. Y a cada uno, obviamente, le das el tiempo. Y en esto de no volverte loco con la misma escena o la misma canción, lo importante es que cada uno venga con una propuesta. Si cada uno viene con una propuesta, vos trabajás sobre esa propuesta, más allá de la búsqueda que vos tengas del personaje. Porque, no sé, pasa muchas veces que por ahí venís vos al casting y te digo, toma, te doy esta escena en el momento o te voy a guiar y direccionar quizás para otro rumbo en base a lo que vos pensaste del personaje. Se supone que previo, digo, hay una investigación. Digo, en esto de investigar, ¿no? Como actriz, si yo te doy un casting, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pensar, investigar, ser curiosa, de ver, ok, cómo es el tono de la serie, el registro, si es un proyecto de ya está al aire o no. Si ya está al aire, quiénes son los que actúan o si ya está subido a la plataforma o lo que sea. Y traer algo sobre la mesa, ¿no? Una propuesta. Siempre, siempre. Entonces, no te aburre, digo, o sea, en todos, en general, todos, todos, todos tienen algo. Algo diferente. Me pasa a mí con las clases. En las clases, muchas veces trabajamos la misma escena y no es la misma, la primera que la última. O sea, más allá de que sea el mismo texto. Todos tienen algo en el recorrido, tienen algo diferente que también te lleva a potenciar la escena y a la actriz. Y justo ahora que mencionás lo de las clases, ¿en qué momento se te despertó este bichito de me gustaría transmitir mi experiencia, poder guiar actores, armar mi propio espacio de formación? ¿En qué momento surgió? Y, uf, años. Me siento el señor grande. Pero es todo paso a paso, es todo de a poco. Empezar a charlar, darte cuenta también que... Obviamente también hay una formación de este lado, pero el creer en uno es importante. El creer que realmente se puede. Y cuando empecé a dar las primeras charlas y después empecé a trabajar escenas, es prácticamente muy similar al casting, obviamente siempre orientado en la enseñanza. Pero desde ahí, Sebas, por ejemplo, que charlamos hace un rato, Sebas tiene mucho que ver, por ejemplo, en esto de la docencia. Otra vocación tuya, ¿no? Es otra, yo amo profundamente dar clases. O sea, yo, bueno, los que me conocen saben que trabajo de lunes a lunes todo el día. Literalmente, y hay gente en lista de espera, aparte. Hay gente en lista de espera. Mucha gente. Por suerte. Tremendo. Estamos muy contentos. Y, bueno, eso me... Él me hizo creer, por ejemplo. Me dijo, sí, dale, vamos. Y armaron la Ikearte, ¿no? Armamos la Ikearte en su momento. Gran proyecto. Sí. Gran proyecto. ¿Cómo se les ocurrió? Me llamó Sebas, me dijo, tengo un proyecto para que hagamos juntos. Es más, yo había ido a ver una de sus obras, charlamos. Y ahí nació la Ikearte. Era para hacer obras de teatro. En realidad, audiovisuales. Y le digo, no, no, tienen que ser tus obras haciendo la adaptación. Y la pasamos a audiovisual. Sí. Re. Y, bueno, lo hicimos y funcionó muy bien. Después hicimos obras originales, musicales, musicales audiovisuales. Y es más, de hecho, no sé, en mi estudio ahora, más allá de que estaba enfocado en lo audiovisual, también, digo, tienen su peli. Guau. La estrenamos ahora en abril. Qué lindo. Se proyectan en el cine y ellos se pueden ver. Y la Ikearte tenía esa magia también. Todos, cada uno en su granito de arena, aportan al crecimiento de uno. Y cuando sucede con el artista, pasa lo mismo. Digo, yo creo que todos. Por eso yo siempre digo que la formación para el actor, para la actriz, tiene que ser constante todo el tiempo. Así tengan 99 años, tienen que estudiar, se tienen que formar, porque el estar en contacto, el movimiento, el hacer, hace que... Y que sean espacios, obviamente, para trabajar el error. O sea, yo, es más, tengo mi espacio. Y quienes vienen a estudiar, te dicen, no, vengo para que me conozcas. No, 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 acá venimos a entrenar y te venís a equivocar. No buscamos nunca jamás. Mostrarse. Sí, y la perfección. La perfección en la escena. No, no, no. O sea, yo quiero que se equivoquen. O sea, si vienen a entrenar, quiero que salga... Es el espacio, ¿no? Exacto. Es un espacio para buscar el error y crecer sobre el error. Eso es lo que intento y lo que tratamos de hacer. Y para cerrar, me gustaría que le des un consejito a los actores, actrices que se van a presentar a un casting, ¿qué tienen que tener en cuenta? O ¿qué consejo le darías para su carrera, no? Para su camino. Bueno, para su camino y su carrera, esto que te decía recién, que estudien constantemente, que estudien, que no es... No es una carrera fácil, en un punto muchas veces es ingrata, porque son más los no que los sí. Pero cada experiencia hace que uno crezca mucho más. Que estudien, que se formen, que trabajen sobre el error, como decía recién, y que si tienen un casting, lo den todo. Que vayan con una propuesta, que vayan con el texto estudiado, que vayan con la investigación, que investiguen, que investiguen esto que te decía, los personajes, que pregunten, que no tengan vergüenza o miedo de preguntar. Es importante el preguntar. Uno tiene miedo de quedar pesado y no, a lo mejor se queda con la duda. En mi caso en particular, o sea, mi trabajo es que si vos haces un gran casting, ¿qué más quiero? Es eso, digo. Entonces yo te voy a ayudar para que funcione. Y si veo que quizás no sos para ese proyecto, para ese personaje, y veo que tenés el estudio, la conducta, y te preparaste, viajaste dos horas, viniste, vas a tener tu tiempo. No va a ser un casting que diga, bueno, gracias por venir, chau, te fuiste. No, estás. Qué lindo lo que decís, Leito. Y ahora se viene algún estreno, se viene el encargado tres, ¿no? El encargado tres, hicimos el casting el año pasado, estoy perdido con los tiempos, y debería estrenarse, sí. Creo que este año, el otro día, leí una nota que se estrena, o la temporada tres en, creo que junio, por ahí. Ah, cerquita, falta poquito para ese estreno. Según lo que leí, creo que va por ahí. Y después sí tenemos proyectos, no sé, espartanos, proyectos que hice el casting que todavía no salieron, hace poco terminamos un proyecto también. Hay proyectos ahí dando vuelta, estamos arrancando uno nuevo ahora. Así que siempre movimiento. El movimiento genera más movimiento. Me dijo hace un rato, Leito, y me quedo con esa frase. Te quiero agradecer, Leo, por tu tiempo, por compartirnos ahí tu experiencia, que no necesitamos una entrevista de seis horas para abarcar todo. Yo creo que me quedaría charlando. A abarcar todo. Veinte horas. Me encanta, Leito, gracias. Gracias a vos, y te felicito por tu crecimiento, Joaco y todo el equipo. Me parece muy feliz todo lo que sos. Gracias, Leo. Muchas gracias, Leito. Bueno, y de la mejor manera, como siempre, cerramos otra edición del Meet & Greet. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.